El programa electoral que encabeza una irrementería es el antídoto contra el estancamiento económico. Así lo ha dicho el candidato a diputado general de Vizcaya por el Partido Nacionalista Vasco. Rementería ha presentado en el puerto de Bilbao la hoja de ruta para los próximos cuatro años y que espera que sea apoyada por la mayoría de los vizcainos porque, como ha explicado, no es momento de experimentos sino de garantías como la que ofrece el PNV con sus cambios en la manera de hacer política. Pateando Vizcaya, como llevo varios meses pateando Vizcaya, me he dado cuenta que la gente tiene ilusión. Tiene ilusión por el futuro y, por tanto, mi preocupación máxima va a ser devolver esa ilusión a la gente multiplicada. Pero, a su vez, también es un momento de cambio porque hemos sufrido una crisis importante. Todavía estamos en crisis y no vamos a mejorar hasta que lleguemos a los niveles de empleo que hemos tenido con anterioridad. Pero eso supone también un cambio. Nos tenemos que adecuar a la nueva sociedad, a la salida de este estancamiento y, por tanto, es un cambio. Y eso lo vamos a llevar como Partido Nacionalista Vasco, también incluido en nuestro programa electoral, y lo vamos a desarrollar en los próximos años. Una irrementería es optimista en cuanto a la actividad económica y la creación de empleo en Vizcaya. El candidato nacionalista ha vuelto a anunciar la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos cuatro años con un apoyo específico para quien peor lo tiene a la hora de encontrar empleo. Esto es, mayores de 45 años, jóvenes y parados de larga duración. Rementería también ha anunciado su apuesta por la inversión extranjera en Euskadi. Se trata, ha dicho, de conectar Vizcaya con el mundo. El motor de Vizcaya es la actividad económica. Y ahora lo que nos toca es generar empleo. Pero es un momento de oportunidad en Vizcaya. La oportunidad única. Estamos en una situación de salida de este estancamiento. Los datos macroeconómicos nos lo indican, pero tiene que llegar a pie de suelo. Y lo que es cierto es que nosotros podemos crecer mirando en este mundo globalizado. El mundo es nuestra oportunidad. Yo digo, it's the time for Vizcaya. Y eso es lo que nos encontramos, pero el empleo tiene que ser nuestra gran prioridad. Tenemos ya tres ejemplos de los últimos meses, mes y medio. Estamos hablando de Gestamp en AIC, estamos hablando de Thyssen Group en Zamudio con un centro de investigación y desarrollo, Alstom en Hortuella con una nueva planta. Y yo soy optimista y en los próximos semanas, meses, vamos a ver también más iniciativas de implantación en Vizcaya. Y mientras ese empleo llega, remetería anunciado apoyo en materia de acción social. En este sentido, el objetivo es conectar Vizcaya con los países nórdicos para trabajar de forma conjunta en la vanguardia social. Desde la Diputación se intercambiarán estrategias en cuanto al envejecimiento activo, al cuidado de mayores o al del propio cuidador, con países como Suecia, Finlandia o Dinamarca referentes en esta materia.